Pues aquí les voy a compartir algo que Lupe, mi hermano, escribió y yo aquí se las voy a cantar. Mi nombre es Manuel Barrón, espero que les guste. Y aquí está. Como un ladrón de noche, mi Dios regresará Y el que esté preparado, él se lo va a llevar Será muy lamentable si tú te quedarás Porque todo ojo humano en las nubes lo verás Todos los que duraron a su palabra fiel Tristes y desolados en la tierra quedarán Hay un largo de fuego destinado a Satanás Como él no quiere ir solo al hombre de su engaño Promesas ha cumplido, promesas cumplirás Será muy lamentable si tú te quedarás Porque todo ojo humano en las nubes lo verás Y el que esté preparado, él se lo va a llevar Todos los que duraron a su palabra fiel Tristes y desolados en la tierra quedarán Hay un largo de fuego destinado a Satanás Como él no quiere ir solo al hombre de su engaño Promesas ha cumplido, promesas cumplirás Será muy lamentable si tú te quedarás Porque todo ojo humano en las nubes lo verás Y el que esté preparado, él se lo va a llevar Como un ladrón de noche, mi Dios regresará Como un ladrón de noche, mi Dios regresará Porque todo ojo humano en las nubes lo verás Ahí está Espero les guste Mi nombre es Manuel Barrón Ahí estamos